¿Qué tal? Bienvenidos a Calabrumet. Amigos, para que puedan saborizar sus cafés, el día de hoy les presentamos nuestra nueva línea de siropes. Tenemos sabores como kiwi, almendra, avellana, crema grandesa, vainilla, amaretto y canela. Estos sabores se sumarán al contenido que ya tenemos, que va desde coctelería y abarcaremos hasta cafetería. Amigos, también queremos aprovechar para presentarles la nueva vestimenta de nuestros productos. Tanto de coulis, que son jugos concentrados que sirven para elaborar frappés, smoothies, chamolladas, jugos, agua y coctelería en general. Asimismo, la de los siropes, que sirven para saborizar desde un café, igualmente hasta lo que es coctelería y sodas italianas. Queremos agradecer por los mensajes que nos han mandado, desde resolver dudas hasta sus pedidos. Amigos, si les gustó el video, no olviden regalarnos un like, dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Recuerden que Calabrumel es el sabor de los buenos momentos. Síganos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!